Este viernes dará inicio a los Juegos Olímpicos de París 2024, del 26 de julio al 11 de agosto. Por primera vez en la historia, la ceremonia de inauguración no será en un estadio, sino en el corazón de París, a lo largo del río Sena, a las 10.30 de la mañana a tiempo de México, con la participación de 10.500 atletas, entre ellos la delegación mexicana, conformada por 107 atletas, además de dos suplentes, uno en ecuestre y otro más en natación artística. El desfile de atletas tendrá lugar en el Sena, con un total de 94 embarcaciones de todas las delegaciones. En un recorrido de seis kilómetros, los atletas podrán contemplar algunos de los escenarios oficiales de los Juegos, para concluir el desfile, frente al trocadero, donde tendrán lugar los restantes aspectos del protocolo olímpico y los espectáculos finales. El Comité Organizador de París 2024 prometió que la ceremonia de apertura será audaz, original y única. Es una fiesta que celebra la excelencia, el respeto y la amistad, y es el momento ideal para que el país anfitrión le muestre al mundo una parte de su cultura. Los espectadores podrán ver el espectáculo de manera gratuita, 80 pantallas gigantes y altavoces estratégicamente colocados, permitirán a todo el mundo disfrutar de la mágica atmósfera de este espectáculo, que retumbará en toda la capital francesa, señala el Comité. Algunos deportes comienzan antes de tiempo, tal es el caso del tiro con arco y fútbol. En esta ocasión, México no tendrá presencia, pues no calificó a las semifinales en el selectivo de la CONCACAF, que se celebró en 2022. Noticias TVT